buenas tardes mi gente como estáis bienvenidos un día más al canal hace ya unos días unos días que no subía blog pero es que estuve mal y ya he estado con fiebre muy constipada de nariz de garganta en el tiempo es que estamos para pasar por todo eso la suerte es que de momento gracias a dios que mauro los dos mauros no se han constipado y por eso estoy contenta la verdad y también estoy súper contenta porque ya habréis visto por aquí por el título verdad nos vamos mi gente nos vamos para córdoba para casa de mi hija de miguel de nazaret estamos muy emocionados ya llevábamos unos días programando este viaje porque se nos ha dado la oportunidad por mauro mayormente por su trabajo de que él ahora va a hacer festivo cuatro días y an mauro tampoco va al cole porque tiene festivo entonces vamos a aprovechar esos días para poder ir porque no sabemos bien bien cuando podamos otra vez volver o sabe dios dios quiera que pronto verdad me comentasteis que podemos ir con el tren el ave y si mi gente nosotros lo hemos mirado todo esto pero creedme que sale carísimo por los tres nos salía por más de 500 euros que es una barbaridad poder viajar en el ave el ave para la gente que no sepáis es el tren rápido que va como a unos 300 350 kilómetros más o menos por hora y tarda en llegar unas 4 entre 4 y 4 horitas creo entre 4 o 5 horas tarda en llegar a córdoba si nosotros vamos en coche parando haciendo los descansos tardaríamos unas 9 horas pero nos ahorramos muchísimo dinero porque no es lo mismo lo que podemos gastar en gasolina que lo que nos cuesta viajar de esa manera así que nos vamos a ir a la aventura mi gente mañana si dios quiere salimos de casa estamos contentos emocionados y yo por aquí ya estoy arreglando las cosas también estoy esperando a que llegue mauro del trabajo ya tengo mi comida hecha que os voy a preparar a hay que voy a también pues no estaría nada mal de que os preparara algo también verdad pero bueno si queréis os la enseño y con eso os vais a tener que conformar ojalá o pudiera invitaros a todos y por aquí yo ya saqué toda la ropa que me voy a llevar no mucha porque tampoco vamos a estar tantos días por aquí tengo zapatos mi reloj algunas pulseras alguna crema me falta todavía el neceser prepararlo mauro también me dijo más o menos lo que quería tiene por aquí las camisas pantalones me falta la ropa interior y por aquí mauro se va a llevar su reloj de pansorber me lo ha dejado mi gente porque el código de descuento que ellos me dieron el día que os enseñé este reloj no funcionaba bien así que hay un nuevo código de descuento que mucha gente lo quisisteis comprar y no pudisteis por eso por lo del código de descuento que ahora sí ya funciona ya lo podéis usar valía 59 con 99 y con mi código de descuento os queda por 29 con 99 es un reloj inteligente que marca tus pasos te controla también la menstruación está en color rosa este es negro para el deporte os funciona súper bien os llegan los mensajes de las redes sociales de whatsapp absolutamente todo es una pasada y mauro pues lo ha dejado aquí para que yo el día de hoy os lo pueda volver a enseñar por lo mismo es esta marca él está súper contento yo también le regalé uno hay no de estos podéis aprovechar ahora que sale muy bien de precio por si tenéis que hacer algún regalo ya sabéis que vienen ahora fiestas y todo eso la correa es muy cómoda también el color que tiene súper chulo mirad el negro tan bonito y bueno por aquí por al lado os voy a dejar el que es de color rosa por si os interesa y nada mi gente pues os lo tenía que decir por lo mismo porque me lo habéis preguntado mucho el tema de lo del código de descuento ahí lo tenéis otra cosa este reloj se carga con usb mirad ahí lo enchufáis en cualquiera que tengáis como os decía pues tenéis el estrés no os mide las pulsaciones deportes registro de ejercicio dormir el clima despertador temporizador linterna tiene de todo y sobre todo también pues lo que os decía chicas para también por ejemplo para cuando te viene la menstruación pues calcular los días no en que te ha venido bueno muy bien me encanta y ahora pues como os digo solo me falta la ropa interior que de todas maneras mauro cuando llegue él se va a mirar lo que se va a llevar bien bien pero yo creo que ya me dijo que estas camisas sí y tengo que preparar la maleta por aquí estoy yo voy a preparar la maleta que también la tengo allá afuera pero antes os voy a enseñar lo que hice para comer preparé unos macarrones y no se enseñe la receta porque ya más de una vez que os la he enseñado y por aquí unos plátanos fritos ayer les dije a los mauros que si les apetecía y me dijeron los dos rotundamente que sí así que esto es lo que vamos a comer hoy y han come en el cole pero a él también le gusta cuando llega de comer de lo que hay en casa me he puesto las gafas porque así pues veo mejor esta mañana yo me hice una exfoliación de mi cara me puse mis cremas me dediqué a mí misma me tiene un buen rato para mí y la verdad mi gente que se nota mis chicas os tenéis que cuidar tenemos que tomar ese ratico para nosotras mirad ya tengo la maleta por aquí así que esta es la que nos vamos a llevar solo una porque ya os digo no vamos a estar tampoco tantos días y por aquí esta bolsa que he puesto unas sábanas también por si acaso hay no no tiene suficientes y mirad también compramos esto el otro día que ya lo hemos probado por eso está abierto os voy a enseñar en el 10 vendían colchonetas de estas que son inflables pues claro ahí no no tiene tantas camas y ésta la hemos cogido para ian mauro y es de estas que son bastante altas se llena súper rápido y se vacía también muy rápido es va con electricidad y nos gustó un montón y está aquí metida en esta bolsa yo creo que la caja la vamos a tirar porque ya esto lo hemos probado pues bueno va así en su bolsa y todo súper cómoda ya os digo la caja no me la voy a llevar y esto va a ser de momento lo que nos vamos a llevar para allá y la maleta cuando la llene espero que sí que me quepa todo yo creo que sí porque es muy grande y no qué tal my people cómo están buenas tardes me estaba lavando las manos que llegando de la calle sin reclamarse hay mucho mucho más y vamos a comer sí ya te pensaba digo ya este hombre bueno hoy ha salido un poquito un poquito más tarde no mucho más sí justo cuando iba a salir que era mi hora ya de la salida que estaba deseando salir llegó alguien al último momento y había que atenderle entre una cosa y otra cambiando el turno mi compañera y yo pues un poquito más de tiempo pues nada susan me escribió igualmente porque es normal cuando sale ella de hacer algo y no nos comunicamos nosotros estamos muy muy acostumbrados a estar como muy comunicados y muy pendientes en uno de los dos entonces cuando yo que sé quedamos a una hora y susan no llega a esa hora o no me contesta el teléfono o viceversa y ahí como que se encienden las alarmas porque uno está en la calle mi gente nunca se sabe que dios nos libre siempre pero es normal porque alcanzar no que no está bien tampoco siempre pensar en lo malo pero no es que uno piense en lo malo que tampoco son 20 minutos pero lo suficiente para uno pensar guau que no sea nada no que no pasa yo creo que es como que se sale de lo habitual aparte de la preocupación y aquí estoy mojado porque esta mañana comiéndome un yogur que me sucio en la camisa y ahora me di ahí con agua que me lo vi en el en el espejo y nada yo creo que su señal les ha contado no lo has dicho que aquí estamos tenemos fue un rato bastante liadillo ahora hasta que lo vayamos pero bien muy contentos y ya les iremos contando ya les iremos enseñando ya les iremos diciendo sí y bueno eso que a lo mejor no sé digo yo a esos que os vais super pronto que hace de cuatro días pues hace ya como dos meses no que se fue a Inoa sí dos no hace ni dos meses no que se fue a Inoa más o menos yo creo que no que no hace dos meses todavía no hace todavía no hace dos meses mi gente y nosotros ya estamos locos ya estamos como locos por ir y Mauro está locos por ver a la niña eh bueno todos estamos locos por ver la Nazaret sí 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 la vamos viendo la vamos escuchando yo menos porque con el trabajo y eso depende de los turnos pero Susa sí que las va viendo mucho más seguido cada día a cada rato a cada rato cada dos por tres llaman y la misma Nazaret ella cuando quiere llama sí 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 y nada pues eso que estamos contentos porque se nos ha cumplido no este y estos días para poder ir si Dios quiere y allí nos vais a ver también vamos a conocer a Lola la madre de Miguel a su compañero así que a su otro hijo también a ver que ya nos conocemos porque hablamos mucho por en videollamada y todo eso de hecho ayer mismo estábamos hablando en videollamada pero claro ella también tiene muchas ganas la mujer de vernos de compartir no un poquito y si a eso a eso vamos a estar en familia mi gente así que no os perdáis esos vídeos eh no nos abandonéis por cierto a veces nos abandonáis y eso no se hace eso no se hace porque entonces yo cogeré y diré pues yo también los voy a abandonar a ellos no voy a subir vídeos eh nada es broma yo siempre voy a estar ahí los que me falta que estén ahí eso es también vosotros eh exactamente se apoyó ese like y compártan ese vídeo que dejan sus comentarios por ahí y que nos vean también claro que sí vamos a comer my people sí sí síntate ya Karen me hizo una exfoliación no hay cariño me puse azúcar aceite de oliva chicas pones azúcar azúcar morena aceite de oliva os volíais la cara me puse mi tónico me puse una mascarilla me este verdad está bien dedicarse uno a uno también no es más a gusto que me quedé de paz y de amor a uno mismo ahora sí me quise me amé no sé it keeps telling me there's no one no one like you oh how will i get through all these nights when i'm alone i keep scrolling through my phone now i wish there was a pill to get over someone you love but doesn't have no more no more doesn't have no more no 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 longer I wish I could delete every inch that feel like you're all I need anymore you're not all I need anymore you're not all I need anymore no more no more no more no more no more mi niño como te ha ido mi rey si llegamos a nuestro próximo destino ahora cambiamos de mochila lleva esta que ésta la tiene desde hace ya tiempo pero ahora la usa para natación y aquella de allí es la que él escogió para el cole que le encanta su mochila de dragon ball de dragon ball porque está el dragón y el dragón y si ahora va a cambiar su mochila y para adentro acabo de llegar a casa ahora le tocará luego a mauro ir a buscar a ella me voy a poner a hacer ahora las maletas ya mauro se ha tumbado cinco minutos y no se sabe si es mejor el remedio como se dice eso el remedio exacto no porque uno aunque sean cinco minutillos no estaba bien dormido me llamaron de una telefónica y claro me vibro el teléfono me despertó y ya no me he vuelto a dormir sí pero bueno que tampoco sabes qué pasa que son 20 minutos pero lo bien que van porque más cuando uno madruga tanto después de comer esos 10 minutillos van muy bien de descanso pero bueno ya le voy a hacer un café porque seguramente que lo quiere lo quieres si yo sabía que tú querías tu café ya mi niño está en su natación también ese café de la tarde que no puede faltar al mirar qué cosa más chula ya os enseñé también el que me llegó de seguir verdad es preciosa esa es como bueno eso como una cesta también pero mirad esta de calabaza en cristal el otro día la compré en pepco y no me acordé de enseñaros la la voy a poner estos días que aún estamos en el tiempo de las calabazas y todo eso y luego ya pondré aquella que compré en el pepco y todo esto también lo estuve cambiando bueno si no os perdéis los vídeos que hago en el otro canal ya lo habréis visto en este cafecito para mauro bien rico yo creo que la cafetera me está diciendo adiós ya pobrecita tiene como 15 años esta cafetera y parece ser que me pierde un poco de agua no sé si es que yo la habré colocado mal pero me he encontrado un poco de agua por aquí este es para mauro está deseando de su cafecito sí y yo tengo que recoger toda esta ropa porque no me quiero dejar nada de todo esto y el solazo que por cierto que bien que está saliendo este sol porque he podido lavar mucha ropa y secar mucha ropa hace un día muy bonito y mira que nos había enseñado el día de hoy soy en los pajaritos la gente está ahí haciendo su obra y ahora pues ya voy a poder recoger la ropa porque está seca y me voy a hacer el mío de café lo que pasa que a mauro se lo hago de con leche y yo me lo hago de avena que me sientan mejor todo esto está limpio lo que pasa que lo he sacado del horno para meter lo que es el cómo se llama los macarrones estaba hablando con nazaret cari ahora si veníamos del cole ya ni los dos y ella ha hecho una llamada y le dice tetetico tetetico viene mañana está ella impaciente mauro ya se fue a buscar a mi niño y yo por aquí ya le tengo toda su ropita preparada también toda planchada porque puse una lavadora y tenía que plancharle algo de ropa así que ya la planche su ropa interior esto es ropa extra que yo creo que no va a hacer nada de frío pero bueno siempre hay que ir prevenido llevo un par de manguitas largas y también esta ropa para dormir sus calcetines y aquí tengo su neceser preparado que luego se lo voy a llenar no sé si dejarlo para mañana porque yo creo que sí que el neceser ya lo preparo mañana porque se tiene que cepillar dientes y todo por aquí le he puesto las sandalias y ahora me falta ponerle las zapatillas de estar en la casa esto de aquí también va para casa de ainoa y mirad esta muñequita que le cogimos el otro día a ella le encantan las barbies llevo este joyero también mi sobrina tiene joyeros por lo que vi de su habitación así que se lo voy a llevar a ver si ahí no lo quiere para nazaret y esto de aquí que tengo dos que es para regar las plantas es muy bonito y ahí no a estas cosas le gustan para sus plantas este jersey ya se lo dejo cuando estuvo aquí y esto de aquí es el lo del porta cepillos de dientes para sacar la pasta también se lo llevo una bolsa con muchos cuentos para nazaret que eran de ian mauro que eran de su madre también de nazaret eran de ainoa también y ahora van a pasar para nazaret y esto de aquí bueno tampoco vamos tan tan cargados espero que quepa todo bien y ya tengo toda la habitación de mi niño arregladita también hoy le cambié las sábanas le puse sus sábanas limpias blanquitas mirad qué gozada a él le encanta cuando entra a la cama y se la encuentra así y olorosa me dice mami más cambiado las sábanas se pone tan contento mi chico y que creéis que crees ya se está metiendo el su plato de macarrones por aquí ya llegó con su papi y mauro también está por aquí y también tenemos por ahí a nazaret ya y no a mirarlas ahí en el móvil mírate a nazaret y a ella estábamos nazaret y quién va mañana a tu casa nena y quién más ahí están ellas que están haciéndonos compañía ahora mientras que mauro acaba de sacar su ropa has cambiado las camisas que tenías ahí al final ah vale estoy viendo a ver qué más me llevo y llévate ropa cómoda también cari si caminamos mucho ya pero como igual salimos más por la tarde eso sí eso también es verdad estoy llevando las pintas voy a llevar estos tres que combina el marrón con rosa si yo me he llevado también así en marrón es así el marrón con el beige y un pantalón tejano ya está ya sí porque a veces nos llevamos demasiado ni la mitad uno se pone mauro ya me trajo aquí su ropa yo ya estoy colocando la mía también la ropa interior en este bolsillo de aquí y en el otro bolsillo ponte toda la de mi niño porque hay marrón le iba a subir su maleta de él pero hemos pensado que en esta pues como cabe todo para que tanta maleta vale y ahora los zapatos también tendrá un hueco aquí para ponerlos en este lado de aquí los necesarios y los zapatos y en este lado de aquí la ropa os voy a enseñar en este lado toda la ropa y en este lado de aquí pondré todos los zapatos y en los bolsillos estos la ropa interior mauro tiene por aquí todo esto cari el cinturón este también no todo esto la ropa interior de cari no me hace mi marido bueno yo creo que si esto de momento se lo voy a poner aquí dentro y esto corto también esto corto también no estoy muy fijando para hoy ah vale ah ya llevas ropa para dormir no también sí ya me he puesto vale aquí en este lado ponemos los zapatos y ahí la ropa ¡Suscríbete al canal! 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 Una es para casa de Ainoa, la otra es para la Lola, para su familia, para que ellos lo puedan probar también aquí en su casa. Y debajo, la Lola es mi consuegra, la madre de Miguel. Y aquí abajo está esta, que también cogí una grande para que puedan, dijéramos, es enorme, ¿veis? Pues la mitad es para casa de la Lola y la otra mitad para Ainoa, porque Ainoa le pirra lo que es la coca esta de Recapte. Es muy típica de aquí, de Cataluña. Y la pedí de Longaniza porque me aseguré, por si acaso, la de Arengada pues no les gusta, así que esta segurísimo que sí a todos. Y esta es la panadería donde yo, de siempre, yo he comprado aquí en La Inalua lo que son las cocas. Para mí son de las mejores que hay. Y ellos están en Balaguer, aunque también por zonas de Lleida, por otras poblaciones, los podéis encontrar, no sé en cuántos sitios concretamente. Pero, por ejemplo, allí en mi pueblo es de donde ellos tienen, dijéramos, lo que es la empresa principal, que esta es la dirección. Y nada, estoy contenta de poderles llevar esto. Esto también compré en la misma Inalba, a ver que lo voy a sacar, estas magdalenas, que también las hacen ellos. Estas son para casa de la Lola y estos croissants, son croissants de chocolate, no sé si sacarlos o qué, o enseñaroslos desde aquí. Porque yo sé que a Ainoa le pirran estos chocolates, digo, estos croissants de chocolate que son con nocilla dentro. Ahí están, ya os los enseñaré bien, porque no quiero que quede luego feo, ¿no? Luego ya allí en su casa, estas las he traído para Miguel, para ellos, bueno, para que coma quien quiera, ¿no? Y las magdalenas, pues las llevaré a Lola. Por otro lado, aquí en Lidl compré los panes, compré estos para Ian Mauro, que le gustan, para hacer los bocadillos. También estas flautas, de estas compré bastantes porque son muy delgaditas, muy pequeñas. Un pan de estos para hacérselo a Mauro como extra, porque con estas flautas, a ver, con dos sí se llena, pero mejor te compro uno así grande. Después también unos donuts, por si les apetece algo dulce. De hecho compré cafés, de estos ya sí preparados porque no me voy a llevar, hechos de casa. Prefiero llevarme estos, unos Red Bulls también, una Pepsi. Pepsi, Re Bulls, no tomamos nosotros nunca y Pepsi yo, la verdad es que hace muchísimo tiempo que ya dejé de tomar lo que son este tipo de bebidas. Pero por si acaso, como son muchas horas de viaje, esto nos da alas. Queso y por aquí este slide. Y por aquí, como no, pues para los bocatas, jamón serrano. También les voy a hacer un par de bocadillos a Sheila y Arnau, porque que creéis mi gente, ellos se vienen con nosotros. Y ella está trabajando, bueno, los dos están trabajando y me ha pedido por favor si les puedo hacer, así que tendrán lo más seguro que salir otra vez a buscar más pan. Mi gente, yo hace mucho rato que no os grabo, pero ya me bañé, estuve preparando los bocadillos para llevárnoslo, también ahora estaba preparando lo que son las bebidas y todo eso. Y también fui a buscar a mi niño ya al cole, fuimos a repostar el coche para cuando llegue Mauro del trabajo no tener que ir a hacer todo eso, porque también pues sale cansado. Aunque me ha dicho que él quiere conducir ahora, porque está más despejado, obviamente, y el viaje como es tan largo, quiere él conducir ahora. Yo le he dicho que no importa, yo lo puedo llevar, pero me ha dicho que no, que él prefiere llevarlo ahora, entonces lo entiendo. No también, él ya comió otra cosa y a Mauro también, pues como come en el cole, la única que no ha comido soy yo, pero ahí llevo todo lo que os voy a enseñar ahora. Por aquí hice bastantes bocadillos, puse patatas para ahí a Mauro, para picotear, ya estaban abiertas, pero bueno, mejor pues así ya se gastan. Están galletas y por aquí unos donuts, por si nos apetece algo así más dulce, que más, que más. Ah, y a Sheila y a Arnau les hice también unos bocadillos, porque ellos estaban trabajando y Sheila me dijo que si podía hacerle el favor. Y digo, hombre, claro que sí. Y sabéis que como entré al Mercadona, tuve que ir al Mercadona a comprarme toallitas desmaquillantes y les cogí esta bolsa de chuches. He hecho muchas cosas que no os he grabado porque quería avanzar. Esto es una lonchera de Mauro, que viene muy bien porque es nevera también. Entonces he metido todas las bebidas que nos vamos a llevar, los cafés, yogur para Ian, unos Red Bull, los Red Bull mayormente pues para uno tener un poco más de energía. Una Pepsi y aguas. Las aguas las dejé en el coche, aunque me voy a llevar con el termo este agua fresquita que tengo aquí en la nevera también. Pues bueno, ya vamos bien preparados. Si nos falta alguna cosa, pues paramos en alguna área de servicio de la carretera, pero ya no tenemos que gastar tanto dinero si nos llevamos bastantes cosas nosotros, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!